Los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, secuestrado desde hace 16 días en la frontera de Ecuador y Colombia, viajaron a Lima para tratar de intervenir en el marco de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el viernes y sábado próximos. Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, se refirió al objetivo del viaje. En el caso del secuestro de nuestros tres familiares se visibiliza que las autoridades colombianas tengan un papel más activo dentro del proceso de diálogo y posterior negociación de la liberación de los tres, de Javier, de Paul y de mi padre Efraín, y que la región, que América conozca lo que está pasando en la frontera. Por ahora los familiares tienen confirmada una reunión con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Sin embargo, Enrique Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, espera poder conversar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Igual necesitamos que se pronuncie, porque no solo es el problema que esté en Ecuador o en Colombia, necesitamos una participación más activa del gobierno, porque el problema es de Colombia y nosotros hemos tenido las consecuencias, como Ecuador, de un conflicto armado que ha permanecido durante más de 30 años en su país. El viaje de los familiares a Lima se da el mismo día en que medios de prensa colombianos y ecuatorianos vertieron una supuesta información del presunto Frente Oliver Sinisterra, de la antigua guerrilla de las FARC, en la que se le atribuye el secuestro y que menciona la muerte del equipo de prensa. El gobierno de Ecuador no ha confirmado tal extremo e informó que realiza una verificación de la información difundida.